Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal Un Día Más. Bueno, hoy día 8 de febrero se celebraba, después de cuatro largos años de espera, el juicio de Carlota Parado contra José María López Pérez por un presunto delito de abuso cometidos durante la edición de Gran Hermano del 2017. Finalmente el juicio ha tenido que ser suspendido porque el abogato de Carlota ha alegado que ella se encuentra en un estado psiquiátrico grave. Finalmente el juzgado de lo penal ha aceptado la petición del abogado de Carlota para que sea evaluada por un forense. Explican que ella ya en el mes de diciembre tuvo un ingreso voluntario y que hasta ayer, pues bueno, ella creía que se encontraba en un buen estado para declarar pero que pues finalmente no ha podido ser. La fiscalía ha apoyado la petición del abogado de Carlota para que ella sea evaluada por un forense pero los abogados de José María se han puesto en contra, bueno, pues alegando que si ella estuviese tan mal no hubiese tenido tanta actividad estos últimos días en las redes sociales. Cosa que me parece totalmente ridícula porque ya está bien de juzgar a la víctima como que si vas a una fiesta o te pillan riéndote o de repente pues tienes actividad en tus redes sociales eso significa que está súper bien porque no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver que yo esté mal y escriba lo que siento y pienso en mis redes sociales para que por dentro esté hecha una mierda y no me vea capacitada y no me vea con fuerzas y no me vea mentalmente preparada para declarar. Recordemos que han pasado cuatro largos años. Cuatro largos años en los que Carlota no ha sentido apoyo. La cadena se ha lavado las manos o la productora se ha lavado las manos. Mucha gente la ha juzgado, hasta incluso yo he leído muchos comentarios de gente que ponía en duda el testimonio de esta chica cuando realmente tenemos que recordar que esta chica no se levantó una mañana en la casa de Gran Hermano diciendo me ha envío punto suspensivo sino que fue el propio programa el que la llamó al confesionario y poniéndole las crudas imágenes de su propia bio puntos suspensivos y de la peor manera posible sin acompañamiento psicológico ni absolutamente nada le comunicaron que había sufrido un abuso. No ha hecho esto buscando protagonismo, ella no hubiese querido vivir lo que vivió y sinceramente fue una irresponsabilidad por parte del programa, una negligencia por parte del programa y para mí ha sido una vergüenza que hayan tenido que pasar cuatro años para que se celebre un juicio como para que ahora encima le exijamos a la víctima que esté ella preparada psicológicamente. Esta chica ha pasado por muchos altibajos, es normal, es normal, es algo que le pasa a todas las personas que han pasado por esta situación y creo que aquí a quien no se le tiene que juzgar es a la víctima. Os voy a leer la noticia del mundo, una parte en la que dice que en el banquillo de los acusados se sentaba José María López para el que la fiscalía pide dos años y medio de prisión y una multa de 6.000 euros. La productora GH Revolution, Zeppelin, acudía en calidad de testigo y como responsable civil subsidiario, ya que recuerda la fiscalía el objeto del programa era la retransmisión durante 24 horas de la convivencia de los participantes conforme al reglamento de convivencia del programa del que se deduce una relación de trabajo de los concursantes con la productora. Es por ello que Zeppelin como responsable civil subsidiario tendría que hacer frente a la multa que se le imponga a José María López en caso de que éste se declarase insolvente. O sea, en un principio la multa la tendría que pagar él pero si él, por el motivo que fuera, no hace frente a esa multa sería la productora la que tendría que pagarla. La productora, por su parte, ha guardado silencio desde entonces pero ha lanzado un comunicado diciendo que ha hecho un cambio de protocolo en todos sus realities, que ya no se sirve alcohol. Se han extremado también las medidas de seguridad no sólo en cuanto a situaciones como el caso de Carlota sino en todos los ámbitos y mucha protección para los concursantes. Recordemos que el tema del alcohol fue el motivo principal por el cual Carlota perdió el conocimiento. A pesar de que desde Gran Hermano dicen que le suministraban el alcohol a cuenta gotas que simplemente le suministraban lo que es una botella para cada uno que equivaldría como a dos copas, hay que tener en cuenta que pasan por ciertas pruebas en las cuales, si no lo superan, están escasos de comida durante toda la semana. Ese había sido el caso de Carlota Prado que con el estómago vacío ingirió, según ella recuerda, tres chupitos de tequila que la dejaron cao. Recordemos que no a todo el mundo el alcohol le sienta de la misma manera. Ella perdió la conciencia y en ese momento fue cuando supuestamente aprovechó esta persona, José María, para hacer lo que hizo. Las cámaras de Gran Hermano captaron esto, se dieron cuenta de que ahí estaba pasando algo y al día siguiente, ni cortos ni perezosos, le pusieron las imágenes a Carlota, Carlota llorando, fue todo un despropósito, a él lo expulsaron pero por otro lado también trataron como de protegerlo de alguna manera y a ella, según mi opinión, no se le dio el trato que se le debería haber dado. Y fue cuando esto, que fue silenciado, volvió a salir a la luz por una noticia que sacó el confidencial porque Carlota permaneció callada porque no quería meterse en follones pero bueno, el confidencial saca esto a la luz mucha gente no lo sabía y se enteraron entonces y a raíz de ahí es cuando la productora pues empieza a mostrar un poquito de interés en Carlota y a prestarle sus servicios psicológicos y que estamos a tu disposición para lo que tú quieras cuando anteriormente no lo habían hecho. Hay que tener en cuenta también que el abogado de Carlota quiere que José María sea juzgado no por un por un delito de abusos sino de bio. Y ahora viene el momentazo que yo no comprendo y es que el señor Antonio David Flores se presenta allí en el juicio en calidad de periodista ¿vale? Él dice yo me he presentado aquí en calidad de periodista para informar a mis seguidores sobre el juicio de Carlota Prado en mi canal de YouTube ya sabéis que Antonio David tiene una guerra cruzada contra Telecinco en general varias productoras presentadores de televisión colaboradores colaboradoras etcétera en este caso Antonio David en su vídeo que ha colgado en YouTube ha entrevistado le ha hecho unas cuantas preguntas al abogado de Carlota Prado y se notaba a todas luces que él está a favor de Carlota más que a favor de Carlota diría yo que en contra de Telecinco o de Zeppelin o de lo que sea en contra de todo lo que tenga que ver con esa cadena apoyar a Carlota Prado está muy bien está muy bien claro si lo haces siempre delante y detrás de las cámaras porque como me explicáis que haya grabado todos estos momentos que se haya posicionado claramente a favor de Carlota Prado y y por lo tanto en contra de José María López y sin embargo cámaras de de televisión de otros medios hayan captado como Antonio David le deseaba suerte a José María López ¿me explicas cómo puedes estar a favor de Carlota Prado y luego desearle suerte en el juicio a su presunto bio punto suspensivo? a ver que esto no es un partido de fútbol porque yo estoy deseando ver las explicaciones de todo esto si es que las dan o sea esto no es que tú de repente eres reportero y te vas a yo que sé a un partido de fútbol y a ti realmente te da igual Barça Madrid te da lo mismo lo único que vas a cubrir la noticia y por lo tanto pues lo mismo le deseas suerte al Barça que lo mismo le desea suerte a los del Madrid porque tú eres neutro a ti te da igual no 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 esto es completamente diferente aquí estamos hablando de un delito muy grave muy grave en el cual tú te estás posicionando a favor de la víctima pero luego tú le estás deseando suerte al presunto agresor lo cual a mí me demuestra que todo vale con tal de llevártelo a tu terreno a tu lucha a la cruzada que tú tienes contra esa cadena pero que luego en realidad hasta incluso te solidarizas con esta persona y va y va y él con toda su inteligencia que la tiene sube todo lo demás y se le olvida se le olvida subir la parte donde él le desea suerte a este personaje en fin mirad desde aquí le deseo a Carlota que se recupere pronto que se recupere pronto de verdad que se ponga en las mejores manos que dentro de poco va a estar bien y que todo va a ir bien y que al final se va a hacer la justicia que se tiene que hacer y que por favor la gente deje de colgarse de estas noticias y utilizar estas noticias para sus propias cruzadas joder es que esto me pone es que esto me pone de muy mala leche de verdad y lo repito cualquiera que puede decir bueno a ver tío es que tampoco es que le haya dicho venga vamos campeón la deseado suerte pues como se podría desear suerte a las dos partes no eso si eres neutro si tú estás cubriendo la noticia de manera neutra puedes desear suerte a ambas partes pero si tú te posicionas a favor de la víctima vale y en contra de en este caso telecinco y jose maría tú no puedes desearle suerte no puedes desearle suerte porque no es coherente porque demuestra que en el fondo en el fondo si tú le deseas suerte es porque empatizas con él por lo tanto ya no estás a favor de carlota amiguetes es que mira hasta aquí el vídeo de hoy vale seguramente hoy todavía suba alguna noticia más que hay actualizaciones acerca de de lo de Yao Cabrera vale venga un besito muy fuerte nos vemos luego